¿Las mantis religiosas son melenosas? Una pregunta que me habéis hecho muchas veces. Hoy te lo contamos. Las mantis tienen dos armas principales, tanto para atacar a sus presas como para defenderse. Su principal arma son las pinzas, equipadas con varias espinas. Una en concreto, más larga y afilada que la hace más, llamada espina discoidal. Su principal función es herir, atravesar y sujetar a las presas con ellas. La otra arma son sus poderosas mandíbulas, terriblemente afiladas las cuales son capaces de cortar cualquier cosa que se propongan. Aunque su apariencia sea intimidante, ninguna de las armas de cualquier especie de mantis tiene ningún tipo de veneno o toxina. Como mucho, si te agarran con las pinzas, la espina discoidal se clavará en la piel, dándote un pinchazo doloroso como si te clavaras una aguja. Si la mantis tras atraparte te intenta morder, como veis en el vídeo, puede hacerte un pequeño corte, pero si te mueves, soltarás rápidamente. Evidentemente, si te quedas mirando cómo te come, te hará una buena herida, pero probablemente el problema ya no sea de la mantis. Así que, por lo general, las mantis son totalmente inofensivas.